Saludos Ciudad del Fútbol, los invito a celebrar con nosotros este viernes 25 de septiembre, el Mes de los Hispanos con el equipo de Louisville. Estamos celebrando el Mes de los Hispanos, un tiempo enfocado en el reconocimiento en lo que la cultura hispana ha hecho y cómo ha crecido en los Estados Unidos. La comunidad hispana ha crecido mucho en los últimos años en los Estados Unidos. Como latinoamericano estoy orgulloso con la oportunidad de estar y poder ayudar a unir la comunidad hispana durante el Mes Hispánico. La noche se celebrará la tradición y la cultura con fútbol cuando nos enfrentemos contra NC State en Minn Stadium. El partido es a las 7 de la noche y esperamos que puedan estar con nosotros para disfrutar y ganar el partido. ¡Feliz Mes de los Hispanos! ¡Vamos Cards! ¡Feliz Mes de los Hispanos!